En sus redes sociales, en Spotify se encuentran como punto de partida a la reacción Hit con Pino, así que ya saben, como pueden escuchar su canción Y a Dalí que es tranquila, que es una canción muy, muy, muy buena Bueno, vamos a continuar con más de este concierto Ahora vamos a presentarles a mi segunda invitada Ella es Maydreli Cavadier Es invitadora, fue invitadora de Janet en Yo Soy Incluso Nueva Generación Además también se ha presentado en programas como La Voz Kids Así que pido un fuerte aplauso por favor a Maydreli Cavadier ¡Qué hermosa se encuentra nuestra amiga Maydreli en esta noche! ¡Listo! Ahora sí ¿Cómo estás Maydreli? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy feliz por estar aquí contigo cantando, por primera vez en la nueva empresa Por primera vez también cantando juntas Sí, por primera vez Así que gracias por la invitación, somos muy buenas Muchas gracias En esta noche Maydreli nos va a cantar una canción, también viene una canción nueva por ahí propia Va a haber una sorpresa, muy pronto, ahorita Quiero cantar contigo Maydreli, La Playa ¿Voyas el honor? Con mucho gusto Bueno, ahora espero que todos ustedes puedan cantar con nosotras esta hermosa canción que es La Playa de la Oreja de Bajo Ahora sí Ahora sí La pizza, por favor Y lo serás Y lo serás Todos cantando No sé si no me recuerdas Nos conocimos Nos conocimos al tiempo Tu miedo a mi anciano Y que me trajo a ti A pesar de mis abrazos Y a pesar de mis abrazos Dijerando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Te daría cada día amanecer Sonriendo Sonriendo Como cada vez Como aquella vez Te voy a recibir la nación única de fondo Voy a capturar nuestra historia más solo un segundo Y aquí ya verás que ese ojo de confusión dirá Con mucho tiempo hacia los años de verdad en su vida Un fuerte aplauso para Mireille, por favor Y todos cantamos El día de la despedida Esa playa de mi vida Me hizo una promesa Volver a ver así Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Tu miedo en el cielo Más de cincuenta veranos Más de cincuenta veranos Te daría cada día amanecer Sonriendo Te daría cada día amanecer Y aquí ya verás que ese ojo de confusión dirá Me hizo un ojo de confusión dirá Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día miras que se lo dejó con tu vida Con mucho que pasen los sueños Con mucho que abrazan los años de la vida Tu vida, tu vida Bueno, ahora sí, Maydely te vengo de un escenario Este escenario es todo tuyo Así que un fuerte aplauso para Maydely Yo vengo nuevamente porque yo no te quiero Bueno, muy buenas noches a todos Que están todos aquí Me presento, soy Maydely Caballero Invitadora de Janet en Yo Soy Kids Y yo soy una generación, también estoy en La Voz Kids Y la verdad, voy a cantarle a un tema muy conocido Muy corta, la verdad Y vamos a pasar esta canción con esta frase Que el amor no duele Duele todo lo que confundimos con amor